Queríamos un poco expresar con este hermoso cambio temporal a primavera que es bueno pasar momentos compartiendo dentro de lo que es la escuela de quitación 11, compartiendo un momento distinto. Los niños que están formando parte de esta actividad, bueno los adolescentes también que hay, forman parte de distintos grupos de lo que es esta terapia? Sí, la modalidad es, se arman los grupos, primero es una clase individual en donde podemos evaluar, siempre digo podemos porque siempre es el alumno y uno, los alumnos y uno, podemos evaluar la actitud que tiene el caballo y después que me siento segura de que puede sumarse a un grupo que ya es otra cosa porque hay más caballo, porque hay más ideas, porque hay que estar más atento, pasa al grupo y siempre es de acuerdo a la intención que tiene el alumno jinete. Hay algunos que vienen a amar el caballo y manejarlo de abajo, siempre hay técnica de monta y hay otros que quieren un poquito más. Bueno y el día de hoy esta actividad, la cual están desarrollando, a qué se debe y bueno y justamente cuál es esta actividad que están haciendo. Bien, hoy vamos, todos trajeron material para adornar, haciendo un poco eco de lo que es la primavera, adornando el caballo más viejo que tenemos, que tiene una historia linda que después la pueden contar los chicos. Y bueno y siempre buscándole la forma en que en cada actividad se pueden ejercitar y se pueden entrenar emociones. Y en ese entrenamiento de emociones estamos preparando generaciones que se animan a vencer los miedos, que se animan a dar propuestas a otros de ejercicio a través del caballo. Y es algo que siempre en todas las áreas en las que me muevo, y seguro que todos lo identificamos, que el mayor de los problemas es no tolerar, no tolerar, tener muy poca tolerancia a eso que es la frustración. Entonces desde esta actividad se puede entrenarlo y juntamos todo. Juntamos equitación, técnica de montar, juntamos un proyecto que es el proyecto que tiene un SUE, que en su adolescencia tengan su mascotequina y tengan una ocupación, una responsabilidad, un entretenimiento. Maki, vemos chicos que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y están integrados todos juntos en un mismo equipo. Yo ni siquiera tengo, tengo que felicitar a los padres, siempre se habla por ahí de lo que está pasando a la sociedad. Yo ni siquiera les digo, vamos a estar con personas con capacidades diferentes. No, se suman, con el amor se suman. Y lo otro es que una de las alumnas, ella fue la promotora de que trajéramos pintura para pintarle la rampa de madera a Cami, que es la jinete alumna que viene en silla de ruedas. Y ella quiere que se ponga su nombre. Bueno, ¿es habitual que se realicen este tipo de actividades todos los grupos juntos? Dos veces al año lo hacemos, dos o tres veces al año, porque no es tan fácil. No es fácil que nos pongamos de acuerdo y tenemos muchas actividades en la semana. Así que, por lo menos dos veces al año, ellos se conocen entre ellos. Todos aquellos chicos que se quieran sumar a estas clases, ¿dónde y cómo lo pueden hacer? Bueno, el teléfono mío y siempre ando por estos lugares. ¿Cuál es la modalidad? Por ejemplo, hoy día va a venir una alumnita que estaba esperando tener sus cuatro años para empezar. Yo la anoto y de acuerdo al orden las voy incorporando. Pero ya sé mucho que está esperando y en este próximo mes comienzo. El teléfono mío es 1543 0031. Pero si no, siempre estoy acá.